Es hora de abrir caminos Es hora de extender la mano Es hora de alzar tu voz Y daré el mensaje de fe y amor No importa la lengua, color o nación Juntos daremos gloria al Señor Aleluya, toda lengua gritará Aleluya, oh sana las alturas Aleluya, aleluya, aleluya Es hora de abrir caminos Es hora de extender la mano Es hora de alzar tu voz Y daré el mensaje de fe y amor No importa la lengua, color o nación Juntos daremos gloria al Señor Aleluya, toda lengua gritará Aleluya, oh sana las alturas Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, toda lengua gritará Aleluya, oh sana las alturas Aleluya, aleluya, aleluya Ponte de pie, alza tu voz Proclama a Cristo la salvación Somos la sal, somos la luz Y el mundo necesita escuchar Y el mundo necesita escuchar de Dios Aleluya, toda lengua gritará Aleluya, oh sana las alturas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, toda lengua gritará Aleluya, oh sana las alturas Aleluya, oh aleluya Aleluya Hechos 13, 47 Porque así nos ha mandado el Señor diciendo Te he puesto para luz de los gentiles A fin que seas para salvación Hasta lo último de la tierra Pues así nos ordenó Yo finge você luz para los gentiles Para que você leve a salvação Até os confíes de la tierra Elayanaga, nivu búdhiga ántam alavarako rakshanárdamga undu natlu Ninnu annyu janalako veluguga unchiyam anu Ani prabu ma kagnatinchanu anirri The Lord has given us this command I have placed you here as a light for the gentiles You are to take the saving power of God To people everywhere on earth As ponder 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 as p